Este es un día de mucha alegría para los habitantes de la calle Sauces, de la colonia Bosques de las Lomas, ya que siempre vivimos entre pésimas condiciones, entre el lodo, entre los charcos, en condiciones francamente que dejan mucho que desear como parte que somos de la ciudad capital. A nombre de todos los vecinos le expreso el reconocimiento que merece su administración y a usted en lo personal, ya que la transparencia en el manejo de los recursos públicos deriva la confianza que los gobernados tengamos en el gobierno como el que usted preside. Los cerca de mil metros cuadrados de concreto hidráulico, acompañados por supuesto de guarniciones y banquetas, facilita el acceso de peatones y vehículos a esta área de la ciudad. Esta obra impacta de forma positiva y directa la vida de más de 160 familias. Está ayudando de forma indirecta a muchas más, dándoles certidumbre y privilegiando el incremento del patrimonio de quienes aquí habitan. Fueron 10 años de espera donde los vecinos estuvieron gestionando esta calle. Sabemos que su conclusión transformará la vida y el confort de quienes aquí habitan y la transitan. Mejorará el desplazamiento de bienes y mercancías, pero sobre todo facilitará el acceso de los diferentes sectores de la población. Con esta tarea vamos a mejorar las vialidades y seguiremos promoviendo nuevos canales de comunicación con miras a elevar la imagen y la traza urbana de las calles y de las avenidas de Jalapa. Y déjenme decirles algo que me parece que es de un gran orgullo. Estamos entregando más de un centenar de obras públicas hidráulicas y de vialidades a los jalapeños. Pero este tiempo que resta para concluir el año 2014 va a ser el cuatrimestre en donde más obras habremos de entregar. Es decir, estamos acelerando el paso para que el año cierre a tambor batiente. Y para que realmente vean los jalapeños que sus impuestos y que la confianza depositada en la administración municipal se ven reflejadas en bienestar, en apoyo y en obra pública. Que a su vez tiene que atender los temas de inseguridad, de movilidad, de crecimiento económico y de desarrollo que tanto aspiramos todos. Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de los jalapeños. Vamos a hacer inversiones públicas eficientes y transparentes como la que les estamos entregando a los vecinos de Bosques de las Lomas. Y vamos, por supuesto, a seguir impulsando el mejoramiento de esta gran capital veracruzana que es Jalapa. Más que nada, agradecer que después de tanta insistencia ya se logró la pavimentación de esta calle. Y pues nos beneficia a varios vecinos, principalmente porque hay personas con discapacidades diferentes, hay mucho niño, hay personas de la tercera edad, que se les dificulta el tránsito. Pero ahí vamos poco a poco.